Hola a todos Hola a todos, benvinguts a aquesta nova edició d'Itacà, un espai que pretén acostar-vos a l'art i la cultura que es fa a Mallorca. Durant els propers 60 minuts vos proposam un viatge pel món de la pintura, la dansa o la literatura. Aquests són alguns dels reportatges que vos hem preparat per avui. Fins demà! Fins demà! Després de veure aquestes imatges, potser ja sabeu qui és el nostre convidat d'avui. Ell és el ballerí coreógraf Carles Miró, guanyador del Premi de Dansa Contemporània d'Art Jove 2006. Com va, Carles? Bé, molt bé. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i primer de tot, felicitar-te per aquest premi. Gràcies. Vas començar la teva carrera cap a 1996, però se pot dir que va ser d'una forma casual. Com va ser això? Bé, vaig tenir un ballerí professional amigo mío que se llama Michael Blaya, que sabía que me gustaba mucho bailar, nos encontrábamos siempre a la discoteca y tal. Y me llevaba a una academia de baile donde sabía que necesitaban porters para trabajar con chicas de cara a un taller de fin de curso. Y nada, a raíz de que entro en la escuela, pues me gusta lo que veo, me gusta ese nuevo tipo de trabajo que yo desconocía por completo. Y además también me enamoré de lo que es mi actual mujer, que es lo que en principio me arrancó, ¿no? Empezar en la danza. Perquè Anna Maria Antònia, Anton, ha estat una gran persona que t'ha recolzat molt durant tota la teva carrera. Com ho veus, això? Bueno, Anna Maria Antònia es una persona fantástica, aparte de una gran conocedora del mundo de la danza. Y ella a mí me abrió los ojos a raíz de enseñarme vídeos, de darme a conocer bailarines, que por supuesto si eres conocida de la danza clásica ya no te digo ni de sus estrellas más reconocidas. Y bueno, pues eso, ella me da todo ese tipo de información que a mí me abre los ojos, me enamora y bueno, y todavía aún me sigue enseñando cosas. Pero nos ha confesado que en el principio no eres gaire disciplinado. Hombre, normal, porque para mí era todo muy nuevo, ¿no? Y aparte yo era muy, por decirlo, muy masculino en ese sentido y todo lo que veía pues me resultaba complejo y de entender sobre todo el mecanismo, ¿no? Para qué funcionaba todo eso. Y claro, la danza exige de movimientos más, por decirlo de alguna manera, femeninos, ¿no? Pero bueno, todos son tapujos, ¿no? Sí, exacto. Que hay que, barreras que hay que superar. Y claro, para mí al principio pues me costó mucho, ¿no? Y era eso, pues entrar, el cachondeo, ¿sabes? Fijarte más en las chicas desde otra perspectiva. Y bueno, superando todo eso ya entras dentro de una dinámica de trabajo que ya sí, cuando entiendes de qué va la historia ya entiendes a trabajar de una manera diferente. Claro, porque digamos que esa danza necesita mucha concentración y claro, has de estar allá cada día, es mucho esfuerzo. ¿Tú qué crees más? ¿Qué crees en su talent innat o en aquellas personas que hacen trabajo cada día de una forma férrea? Yo creo más en el trabajo del día a día, porque tú puedes tener un talento innato, pero si luego no te interesa lo que haces, pues esto no sirve para nada todo eso. En cambio, si tú tienes ganas de hacer algo y tú trabajas cada día fuerte, tú lo vas a conseguir. Yo creo en el trabajo duro del día a día y de que quieres algo y lo consigues porque lo quieres, porque lo amas y luego todo llega. Molts col·laboradors i amics i gent que ha fet feina amb tu diuen que tens un carácter fort. Bueno, sí, sí, es verdad, tengo un carácter fuerte porque soy perfeccionista en ese sentido. Cuando yo me implico en un trabajo, me implico al 100%. Ahora, eso sí, podemos discutir, podemos pelearnos, pero mañana, al día siguiente, estoy ahí y volvemos a trabajar y volvemos a empezar si hace falta. Pero bueno, yo creo que un trabajo bien hecho requiere de disciplina y de trabajo duro. Muy bien.